El próximo cocolero se convierte en cocaína La gringa parece ser una chemista desgraciada Ella trabajaba para un NGO Ahí lo esta Jajajaja Que cojones Bah, esta muerto Buah, esta super bugueado eh Jajajaja Yo me veo bien Eh, ahora, ahora Ahora lo sacaste Yo no hice nada Lo sacaste Lo sacaste Lo sacaste Lo sacaste Gracias.